Hola mis amigos, les saluda el Chocorrol Silva, y andamos changarreando aquí en la Constitución, aquí en calle Artículo 7 y Avenida Constitución, aquí en Tamales y Atone Lentín. Vénganse, acompáñenme a changarrear. Changarreando con el Chocorrol. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues andamos changarreando aquí con mi amiga Leti en Tamales y Atone Lentín. Y estamos súper contentos porque nos encontramos aquí en Avenida Constitución y Artículo 7. Aquí están los mejores tamales de todas aguas calientes. Y bueno, pues qué mejor que Leti, para que nos platique cuál es la especialidad de Tamales y Atone Lentín. Amigas, tenemos los de rojo, estos son los de mole, tenemos de rata con hueso. Están súper, me comentaba toda la gente de la Constitución, de todas aguas calientes, que viniera aquí a Artículo 7 porque eran los mejores tamales de aguas calientes. Y mira que desde aquí se están viendo que están súper riquísimos. Tenemos los de rojo, tenemos de rajas, con queso, de verde. Y luego, luego se ve la carne, ¿no? Que morta gente. Tenemos de puro queso, de piña, de nuez. Para los niños de dulce, ¿verdad? Sí, hay atoles champurrados, de guayaba. Eso es todo. Ahora sí que se escuchaba que Tamales, Doña Leti eran los mejores de todas aguas calientes. Ya estamos comprobando, ya mechetele sin nombre, súper sabrosos. Estos tamales sí tienen carne para que toda la gente de aguas calientes venga aquí a Avenida Constitución y Artículo. Venga a probarlos. Estamos del martes y el viernes, ¿desde qué horario? Desde las cinco y media de la tarde a ocho, nueve de la noche o hasta que se terminen. Muy bien, oye, Leti, y por ejemplo, si yo quiero tamales ahora que se acercan las posadas, el día de muertos, ¿tienes algún número de teléfono para toda la gente de aguas calientes que quiere encargar tamales para que, ahora sí, para que encontrase tu servicio, los mejores tamales de todo aguas calientes? Sí, este es el 449-101-6419 o 449-972-3313, para que hagan sus pedidos con tiempo porque luego sí nos apuramos y no les queremos quedar mal. Este, pues ya mucha gente ya nos conoce. Efectivamente, de hecho yo vengo aquí a changarrear porque se veía mucho en Alcadio, Aguascalientes, que tamaño es doña Leti, tienes que probarlos, están en la Constitución, están en el artículo 7, y pues señores y señores, ya estamos aquí, ya los probamos sin nombre. Impresionantes los tamales, así que mis amigos, no lo piensen más, los esperamos aquí en Avenida Constitución y Artículo 7, para que prueben tamales y atoles doña Leti, no hombre, están súper riquísimos, y no hombre, el champurrado también, miren nomás, está, no, está de 10 el champurrado, eh, pero así que, si vives en Aguascalientes, o estás pasando por Aguascalientes, tienes que probarlo, eh, pero vamos aquí con mi amiga de tamales y atoles doña Leti, algo que quiera agregar doña Leti, este, pues ya tenemos, estamos despejando 35 años, eh, atendiéndolos, cuando gusten, ya saben, Artículo 7, 305, Colonia Constitución, eh, ya tienen el número de teléfono para que hagan sus pedidos, y aquí los esperamos, no se van a arrepentir. Changarreando con el Chocorrol